¿Qué es la Comunidad Osevista? Quiero saludar a toda la Comunidad Osevista, decirles que nos preparamos para un mes más de aislamiento, son temas que son ineludibles para la institución, nos acogemos plenamente a todas las directrices del Gobierno Nacional, siempre tratando de proteger el bienestar y la salud de toda nuestra Comunidad Osevista. Quiero en esta tarde expresar mi agradecimiento profundo a todos los funcionarios que de una u otra manera vienen desarrollando todas estas labores de oficina que son tan importantes para el desarrollo de nuestra institución, que son tan importantes para el desempeño de nuestros estudiantes. Saludar también de manera especial a estos funcionarios que a pesar del tema de la pandemia y haciendo uso de las disposiciones que nos han permitido que algunos de ellos tengan que llegar hasta nuestra institución, pues han estado pendientes de muchas de nuestras actividades, como es por ejemplo la oficina de la tesorería, que ha estado como la que más atenta día a día a atender todos nuestros requerimientos económicos. Sabemos que debemos trabajar desde casa, seguiremos trabajando desde casa y que eso a veces nos genera algunas situaciones de estrés, de intranquilidad, pero también confiamos en ustedes, no queremos que la pasen mal, por el contrario, estamos deseando profundamente que ustedes en el ambiente familiar de sus hogares puedan seguirnos aportando significativamente, como lo han hecho hasta el día de hoy, para que nuestro museo sea más grande. Nuestro personal de servicios generales trabaja cuidadosamente aquí en la institución, todos los días de estos dos meses que han pasado, han estado aquí presentes, haciendo el aseo, cortando nuestros prados, arreglando nuestras flores, limpiando las salulas de clase, para que todo permanezca en las mejores condiciones. Para ellos, mi agradecimiento especial, igual a todas las personas del servicio de vigilancia, que a tres turnos han estado siempre atentos a cuidar todas nuestras pertenencias usevistas. Quiero llamar de nuevo a un trabajo dedicado, con calidades, con amor, para nuestros estudiantes, para nuestros profesores. Ellos requieren de nosotros en este momento y yo estoy seguro que cada uno de ustedes, los que llegan hasta la institución y los que lo están haciendo desde la casa, lo hacen con mucha entrega, con mucha dedicación. Quiero que reforcemos más ese concepto, que con más amor, con más dedicación, con más paciencia, le brindemos más bienestar a toda nuestra comunidad usevista. Ellos nos lo agradecen, nuestros estudiantes que están en el centro de nuestra ecuación, en el centro de nuestra actividad, lo están demandando de esa manera y yo sé que ustedes me van a ayudar a lograrlo, a que ellos tengan mayor bienestar. Quiero pedirme en este momento diciéndoles que con ustedes, personal administrativo, de servicios generales, personal de vigilancia, docentes, decanos, vicerectores, vamos a lograr seguramente que en el inmediato futuro la useva sea más grande. Gracias. 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 Gracias.